En la calle, dedicada al escritor Benito Pérez Galdós, descubrimos este edificio del XIX. En sus bajos se esconden las propuestas de la diseñadora Penélope Melero, una artista a la que le gusta presumir de la historia de su tienda. Estamos coronados afortunadamente por un fresco original de 1897, del pintor sevillano Rico Cejudo, del que podemos también ver muchas obras suyas en el Museo de Bellas Artes. De Sevilla. También tenemos de esa misma época la azulejería y hemos intentado también tener en nuestro espacio todo el mobiliario, algo transformado o algo reciclado, algo hecho por nosotros también. Penélope nos cuenta que estudió filosofía, pero que las manualidades siempre se le dieron bien, así que retomó su verdadera pasión y hace unos años abrió las puertas de este singular espacio. Con el material con el que comencé fue el acetato. Es un material que a mí me parece súper versátil y os he sacado esta pieza en especial porque soy una apasionada de los insectos y de la forma que contiene. Me da la posibilidad de hacer muchas más formas pensando en estos insectos, por ejemplo. Aquí también tenéis piezas de latón, estos son los pendientes de la nueva colección y he querido hacer, como contener, algo de movimiento en un material tan rígido como es el metal. Además, os presento también la nueva colección de cerámica, he empezado hace un año y medio, pero se ha convertido en mi pasión. ¡Suscríbete al canal!